Suspendieron el cese de actividad de los docentes del municipio que se encontraban hace varios días en paro. Volverán a las aulas a partir de mañana. Es de aclarar que en la asamblea, en el día de hoy, se ha levantado el paro indefinido, donde ahora los sindicatos, ACEN y el CES, nos vamos a dirigir a la Secretaría de Educación para notificarle al Secretario de Educación que efectivamente levantamos el paro bajo ciertas condiciones y en bajo ciertos términos de regreso mañana a clase. Y vuelvo y le repito, vamos hacia la Secretaría de Educación a levantar un acta bajo las condiciones que la asamblea ha determinado para el levantamiento del paro. Los profesores esperan que el prestador de sus servicios médicos cumpla con los requerimientos. Volvamos a salir a los medios para decirle las cosas han mejorado. Ya los docentes, sus familiares, sus beneficiarios están satisfechos, están contentos, están bien atendidos como se merecen. Durante esa normalidad académica, los docentes que no están sindicalizados o que no estaban de acuerdo con el paro dictaron sus clases de manera normal en los diferentes colegios públicos del municipio.